Oye, yuca, oye, llame Y un costeño, que se la ve Oye, yuca, oye, llame Y un costeño, que se la ve Milandera, dame los pollos, que me voy pa' mamonar Milandera, dame los pollos, que me voy pa' mamonar Quiero guarapo de caña, oye, yuca tropical Quiero guarapo de caña, oye, yuca tropical Oye, yuca, oye, llame Y un costeño, que se la ve Oye, yuca, oye, llame Y un costeño, que se la ve Si te vas pa' Cartagena, si te vas pa' Barranquilla Si te vas pa' Cartagena, si te vas pa' Barranquilla Si no comes pollo y yuca, se te cuentan las costillas Si no comes pollo y yuca, se te cuentan las costillas Oye, me, y que sabroso sería Pollo y yuca con yuquillarrón Pollo y yuca, oye, llame Y un costeño, que se la ve Pollo y yuca, oye, llame Y un costeño, que se la ve Que sabroso, rojo, toco Pollo y yuca, tan nocheo Que sabroso, rojo, toco Pollo y yuca, tan nocheo Y un costeño, que se la ve Pollo y yuca, oye, llame Y un costeño, que se la ve Pollo y yuca, oye, llame Y un costeño, que se la ve Si te vas pa' Santa Marta Si te vas pa' Montería Si te vas pa' Santa Marta Si te vas pa' Montería Si no comes pollo y yuca, te dará licentería Si no comes pollo y yuca, te dará licentería Bueno y el brujo de la consola Sigue pa'lante ¡Ajá! 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 ¡Gracias!